Te di mi corazón Te di lo que yo soy Sin medida y compasión ¿Qué más quieres de mí? Si te di toda mi vida Te di toda mi confianza ¿Qué más quieres de mí? Si te di toda mi vida Si al fin todo perdí La primera vez que te vi Mi corazón era para ti No he encontrado en un amor Lo que yo sentí por ti Te di lo que yo soy Sin medida y compasión ¿Qué más quieres de mí? Si te di toda mi vida Si te di toda mi confianza ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Si te di toda mi vida ¿Qué más quieres de mí? Si te di toda mi vida Si al fin todo perdí Todo perdí por ti Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.